Ahora nos conectamos con la señal del Tribunal Supremo de Justicia, información de último minuto con Javier Nichirinos. Muy buenas noches amigos televidentes, este viernes la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha designado las nuevas autoridades del ente comicial. A esta hora la máxima autoridad del alto juzgado, magistrado Michael Moreno, va a proceder a la juramentación de los nuevos rectores y rectoras del Consejo Nacional Electoral. Gracias. 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 A través de las imágenes que transmite Venezolana de televisión para ustedes la juramentación cuando cada uno de estos rectores y rectoras levantaban la mano para comprometerse delante del país a darle cumplimiento a todos a todas sus competencias enmarcadas en el lente comisial recordemos que esto que está aconteciendo este viernes 12 de junio es parte de todas las mesas de diálogo que se han venido realizando con integrantes de o diputados de la Asambleada Nacional, autoridades del Gobierno nacional, el pueblo organizado, todas estas mesas que se han venido realizando para impulsar el diálogo en nuestro país, para precisamente llegar a este día, que es la designación de una nueva junta del Consejo Nacional Electoral, considerando que estamos en un año electoral, aún no se ha definido alguna fecha por la coyuntura, por lo cual está atravesando en este momento el país, la pandemia del COVID-19. Sin embargo, el Estado venezolano, en cumplimiento además con el pueblo venezolano, asiste a esta hora para designar esta nueva junta del Consejo Nacional Electoral, y que además responde a lo que es la solicitud que hiciera precisamente esa comisión de la Asamblea Nacional, que en solicitud a lo que es la Sala Constitucional, solicitó que se realizara esta juramentación por parte del Consejo Nacional Electoral, que además ya ha sido referencia hoy, o antecedentes de nuestro país, en este tipo de actos, como lo es la juramentación de las nuevas autoridades del ente comisal por parte del alto juzgado. Aparecen ustedes a través de las imágenes, vemos allí a cada una de las autoridades, acompañadas del presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Les decía que este hecho responde precisamente a la declaratoria de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que en su sentencia 1865, sobre lo que es la competencia para proceder a la solicitud de la declaratoria de omisión por parte de la Asamblea Nacional de designar a estas nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral, y que además responde a lo que establece el artículo 296 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Fue precisamente una decisión que emana de este Tribunal, Tribunal Supremo de Justicia, que surge en medio de lo que ha sido la petición realizada por algunos de los integrantes que han conformado es el Comité Electoral por parte de la Asamblea Nacional. En este caso, hacemos referencia al secretario general del Movimiento Socialismo, más Felipe Mujica, quien en nombre de ese sector o en nombre de ese comité, realizó la exigencia de la Sala Constitucional para agilizar precisamente la conformación de la nueva Junta del Consejo Nacional Electoral para avanzar en lo que tiene que ver al cumplimiento de las actividades electorales en nuestro país. Es importante destacar que la magnitud y la importancia de esta actividad que se realiza el día de hoy acá en el alto juzgado de nuestro país, la asistencia de los medios de comunicación, no solamente nacionales sino también internacionales, repercute allí la importancia de esta actividad que se desarrolla este viernes 12 de junio. Acá en el Tribunal Supremo de Justicia, Noticias para el Pueblo Venezolano, ya se ha designado una nueva junta, tenemos nuevas autoridades del ente comicial, decíamos hace ratito quienes encabezaban y quienes eran precisamente la directiva principal, los rectores principales, los rectores suplentes, se ha desarrollado a esta hora en esta Sala Constitucional, el acto de juramentación donde se han comprometido delante del país para cumplir con todas sus competencias y actividades dentro de lo que es el Consejo Nacional Electoral. Nosotros seguimos dándole cobertura a lo que es esta actividad que se realiza acá en la sede del alto juzgado ubicado en el centro de Caracas, decía el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, a cada una de estas autoridades del Consejo Nacional Electoral que cuentan con su respaldo, además que van a ser garantes de seguir con lo que ha sido histórico en nuestro país, de garantizar al pueblo venezolano que siga existiendo nuestra democracia, que siga existiendo las elecciones donde el pueblo venezolano pueda seguir manifestándose, además con todas las garantías que implica el Consejo Nacional Electoral y que además ha sido histórico en las más de 20 elecciones que se han realizado en nuestro país con estas garantías, además con esa... Nosotros estamos a la espera si van a existir algunas declaraciones por parte de la nueva rectora o la nueva presidenta del Consejo Nacional Electoral o alguno de los rectores principales o suplentes. Seguimos apreciando a través de las imágenes lo que son las autoridades, las autoridades del ente comicial, las autoridades de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, quien es la que ha tenido la responsabilidad el día de hoy de realizar esta juramentación, además por la magnitud y la importancia de esta actividad, ha hecho acto de presencia su máxima autoridad del presidente y magistrado Michael Moreno. Rápidamente también podemos compartir con ustedes quienes fueron parte de los anuncios que publicaba más temprano el Tribunal Supremo de Justicia a través de su página web que decía que los órganos subordinados del Consejo Nacional Electoral quedan conformados de la siguiente manera. La Junta Nacional Electoral la preside la rectora Indira Mayra Alfonso Izaguirre como rector principal José Luis Gutiérrez Parra y como rector suplente incorporado Carlos Enrique Quintero Cueva. Además una información que usted puede verificar a través de la cuenta Twitter del Tribunal Supremo de Justicia y también de su página en Facebook ha sido publicada esta nota sobre la designación de las nuevas autoridades. Nosotros con estas imágenes le informamos a toda nuestra audiencia que no van a dar más declaraciones. Con estas imágenes y con esta información que podemos compartir con ustedes a esta hora de la nueva designación de la Junta de Rectores y Rectoras del Consejo Nacional Electoral vamos a despedir esta transmisión. Adelante. Bien, agradecemos a Javier Nichirino con esta información, la juramentación por parte del Tribunal Supremo de Justicia de la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral luego de que también el máximo tribunal de la nación haya pues declarado la inconstitucionalidad o la omisión inconstitucional de la Asamblea Nacional en desacato. Veamos a continuación el perfil de la nueva presidenta del Consejo Nacional Electoral. Indira Mayra Alfonso Izaguirre, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Nació en La Guaira, es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Santa María. Realizó especialización en Derecho Penal, maestría en Ciencias Penales y formación en Docencia Universitaria. Obtuvo Magíster Cienciarum en Seguridad y Defensa Nacional en el año 2002. Diplomado en Derechos Humanos en el año 2013. Tiene más de 20 años de experiencia en la administración pública. Ocupó direcciones en Poder Legislativo, asistente jurídico del Congreso, la Asamblea Nacional Constituyente en el año 1999. En la Comisión Legislativa, fue investigadora en la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional y también directora del Consejo Nacional Electoral. Indira Alfonso, hoy juramentada como presidenta del Consejo Nacional Electoral, también es magistrada suplente del Tribunal Supremo de Justicia en el año 2010, titular en 2013 y presidenta de la Sala Electoral. Bien, así se dio esta juramentación por parte del Tribunal Supremo de Justicia. También podemos mencionar que Rafael Simón Jiménez fue juramentado como vicepresidente del órgano comicial, Tania D'Amelio Cardiet, también como rectora del ente comicial, Gladys Gutiérrez Alvarado como rectora principal y José Luis Gutiérrez Parra como rector principal. Luego de que la Asamblea Nacional se mantenga en desacato, desde el año 2015, cuando comenzó el debate en torno al cual se determinó que corresponde, según la Constitución, al Tribunal Supremo de Justicia emitir esta sentencia y hacer la juramentación que el día de hoy se ha realizado. Veamos la publicación que hizo el Tribunal Supremo de Justicia donde contempla la juramentación que se ha hecho el día de hoy de estas personalidades ante el Consejo Nacional Electoral. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, componencia conjunta de los magistrados y magistradas que la integran, designó a los rectores y rectoras principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral luego de declararse la omisión inconstitucional de la Asamblea Nacional en desacato en la designación de los integrantes del máximo ente comicial. Señala la sentencia que la Sala Constitucional, dada la relevancia del acto, delegó la juramentación en el presidente del alto juzgado del país, magistrado Michael Moreno. Agrega el fallo de la Sala Constitucional que el acto de juramentación se realizará en el auditorio principal del TSJ este viernes 12 de junio, como acabamos de verlo. Fueron designados para integrar el CNE Indira Mayra Alfonso Izaguirre como rectora principal y presidenta del máximo ente comicial, Rafael Simón Jiménez Meleán como rector principal y vicepresidente del CNE, Tania D'Amelio Cardiet como rectora principal, Gladys María Gutiérrez Alvarado como rectora principal y José Luis Gutiérrez Parra como rector principal. Como rectores suplentes del CNE fueron designados Abdón Rodolfo Hernández Rodríguez, Alex David Zahid Díaz Padrón, Carlos Enrique Quintero Cuevas, Jenicet Carolisca Villalobos, Juan Carlos del Pino Boscán, Luis Delfín Fuenmayor Toro, Frank Antero Picdurán, Gloria Adelaida Muñoz de Yanira Briseño y Eleusis Ali Borrego. Los órganos subordinados del CNE quedan conformados así. La Junta Nacional Electoral la preside la rectora Indira Mayra Alfonso Izaguirre como rector principal José Luis Gutiérrez Parra y como rector suplente ha incorporado Carlos Enrique Quintero Cuevas. La comisión de registro civil y electoral la preside la rectora Tania D'Amelio Cardiet y como rectora principal Gladys María Gutiérrez Alvarado como rector suplente incorporado Juan Carlos del Pino Boscán. Por su parte, la comisión de participación política y financiamiento es presidida por Rafael Simón Jiménez Melián como rectora principal Tania D'Amelio Cardiet y rector suplente incorporado Abdon Rodolfo Hernández Rodríguez. Fue la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia horas antes de realizar la juramentación de la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral. Bien, de esta manera pues ya se ha concretado este paso en torno al cual se realizaron diversas reuniones, mecanismos de diálogo establecidos entre voceros de la oposición venezolana, el gobierno nacional y también las evaluaciones respectivas por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Ratificamos entonces que ya está juramentada la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral. Recordamos, Indira Alfonso Izaguirre es la nueva presidenta del Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela como vicepresidente Rafael Simón Jiménez, Tania D'Amelio, Gladys Gutiérrez y José Luis Gutiérrez Parra como rectores principales del máximo ente comercial de la República Bolivariana de Venezuela. Se recuerda también que esta situación de desacato dictada por el Consejo, por el Tribunal Supremo de Justicia se dio tras la decisión de la Asamblea Nacional de incorporar a tres diputados sobre los cuales hubo impugnación impugnación por irregularidades en el proceso electoral en aquel momento y de acuerdo a lo establecido en la Constitución Nacional pues entra en desacato el Parlamento Venezolano por esta razón está incompetente para designar, como se establece en la Constitución, de manera regular la nueva directiva del máximo ente comercial del Consejo Nacional Electoral. Por esta razón, en este caso ha correspondido también en el marco de la Carta Magna de nuestra República la designación y la juramentación de esta nueva directiva al Tribunal Supremo de Justicia. Un paso pues que definitivamente habrá que continuar haciendo seguimiento para conocer cuáles serán los nuevos anuncios que se darán a partir de las primeras declaraciones que emita esta nueva Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral. 9 y 13 minutos de la noche. De esta manera cerramos la emisión estelar de la noticia. Feliz noche para todas y todos. Viene Carlos Arellán Solórzano y El Mundo en Contexto. Casa Venezolana de Televisión. Somos tu mejor compañía.